Hola de nuevo a todos. Me habéis pedido un montón un vídeo que os explique paso a paso el proceso de la homologación para novatos. Antes de empezar el proceso de camperización, la parte que más miedo, más estrés y más dudas me causaba era el proceso de la homologación, ya que la burocracia en España me causa ansiedad. Pero ahora que ya está homologada, os juro por mi vida que no es para tanto. Y por eso, en el vídeo de hoy, os voy a explicar paso a paso todo lo que necesitáis saber para poder legalizar vuestra furgoneta camper. También hablaremos de las opciones que hay sin homologar, los trapicheos que se pueden hacer, los vacíos legales, cómo abaratar... Y como todo, explicar de una forma sencilla y fácil para novatos como yo. Ya que desafortunadamente, cuando hay un montón de información, el proceso de la homologación es súper estresante y echa mucha peña para atrás. Pero ya veréis que después de este vídeo vais a tener todo súper claro. Así que chicos, dentro vídeo. El proceso de la homologación es un requisito obligatorio para poder legalizar los cambios estructurales de tu vehículo. Como en nuestro caso, el poder convertir una furgoneta en un furgón vivienda. Y para hacer ese cambio de uso de vehículo, hay que seguir una lista bastante extensa de cosas. Y asegurarse que el vehículo que has construido, porque todos no tenemos ni idea, y la mayoría lo estamos haciendo sin experiencia, que todos estos cambios que estemos haciendo sean seguros para nosotros viviendo en ella y a la hora de la circulación. Y desafortunadamente, en el tema de la homologación, tengo una opinión un poco mixta. Ya que por un lado, me parece súper imprescindible y genial el que haya un sistema en el que vayan a verificar todos los cambios que estés haciendo por tu propia seguridad. Asegurarse que todo esté bien anclado, que el gas lo hayas instalado correctamente, que no vayas a quemarte la furgo o causar accidentes. Y en ese aspecto, sí que creo que todos los puntos que se tienen que hacer para homologar el vehículo, súper válidos. Y esto es homologando o no, me parecen criterios muy importantes de los que seguir. Pero por el otro lado, desafortunadamente, a ver, que esto es mi opinión, ¿vale? Mi opinión y no es la verdad absoluta. Pero creo que los requisitos legales para poder homologar y tal, no se verifican 100% en todos los casos y en todas las furgos. Me explico. Técnicamente, las compañías de homologación no tienen que estar in situ para verificar tu furgoneta. Con sacar fotos, es suficiente para ellos aprobar la homologación. Que esto, a ver, esto no es culpa de la compañía de homologación. Si la ley dice que no tienen que estar in situ, pues normal que no estén in situ. Pero eso causa que mucha gente haga trapicheos legales, que se compartan fotos, que instalen cosas que no son, que vayan escondiendo cosas. Cada compañía de homologación es distinta. Hay algunas que son más estrictas, otras que son más flexibles. Pues yo, desafortunadamente, he visto mucha furgoneta que, honestamente, no debería estar circulando. Porque están súper mal ancladas, porque no siguen los criterios. Pero al fin y al cabo, como no hay una persona física para verificarlo todo, pues ¿cómo vas a ver la compañía de homologación? ¿Cómo has anclado las cosas o no? Si no se ve, solo se ve la parte de afuera. Eso, técnicamente, es el trabajo del Notas de la ITV. La compañía de homologación te hace todo el papeleo y a los que les toca verificar, en mi opinión, son los de la ITV. Pero, de nuevo, cada ITV es distinta y, en nuestro caso, el Notas de la ITV entró dos minutos, saca cuatro fotos y arreglao. Os pregunté por Instagram y más del 50% me dijisteis que en la ITV ni entraron dentro de la furgoneta o, como en nuestro caso, verificaron todo un poquito. Y esto lleva a que la gente intente esconder las cosas. Y te hace pensar, joe, es que si no lo están verificando todo súper bien, pues entonces, ¿pa' qué me estoy gastando 800 pavos para homologar ITV cada seis meses? ¿Es solo un aro más burocracia para ganar dinero? En el caso ideal, en mi opinión, toda ITV y toda compañía de homologación deberían verificar todo al 100%. Hay muchísima información que compartir y creo que este vídeo se me va a hacer un poco largo. Así que, para asegurar que estáis recibiendo la información que necesitáis y no perder vuestro tiempo, he creado estos tres apartados. Recomiendo que veáis el vídeo entero, ya que creo que está lleno de información súper útil, pero aquí están los tiempos de los apartados, por si te lo quieres saltar. Eso dicho, ahora tenemos que averiguar cuál es la mejor opción para ti. Si tenéis que homologar vuestra furgoneta o podéis campanizar sin homologar. Esta respuesta es muy fácil, ya que va a depender si queréis construir una furgoneta que todo esté fijo o que sea portátil y desmontable. Y lo mejor que podéis hacer para sacaros de dudas es contactar con una compañía de homologación. Nosotros homologamos la furgo con For Homologar, son un encanto. Yo les atribuiría preguntas y te responderán a todos sin compromiso, compres o no el servicio con ellos. Tengo un descuento de 5% abajo, pero bueno, ya hablaremos de ellos después. Si decidís hacer una camperización desmontable, pues esto es porque, por ejemplo, usáis la furgoneta para trabajar, solo queréis iros algún fin de semana, con meter un colchón y cuatro cositas os basta. Básicamente, tener una casa móvil para poneros a freír un par de salchichas el fin de semana en un campo. Y si queréis hacer algo así simple, podéis hacerlo todo desmontable sin homologar. ¿Qué quiere decir esto? Que si no cambias en absoluto el peso o la estructura en sí del vehículo, por ejemplo, que no os pongáis a hacer agujeros en el techo para meter claraboyas, o que ancléis fijo y peguéis placas solares, o que ancléis cosas fijas a las paredes, eso significa que no tienes como lugar, porque es lo mismo que llevar una furgoneta y tener trastos detrás. Y eso te permite, cada vez que tengas que pasar la ITV, poder quitar las cosas portátiles, pasar la ITV como un coche o furgoneta normal, y una vez la hayas pasado, vuelves a meter las cosas. Pero no os desesperéis, porque en verdad hay un montón de cosas que puedes hacer sin homologar y tener una furgoneta súper chula y súper decente. No es solo tirarle un colchón en la parte de atrás y au. Primero, está permitido aislar y panelar tu furgoneta o vehículo, con tal de que el peso máximo del aislamiento y el panelado pese menos de 5% de la tara del vehículo. Segundo, técnicamente, como nosotros, podéis poner unos tableros en el suelo y ponerle un vinilo. Nuestro suelo no está anclado a la chapa del vehículo. Nosotros el suelo que hicimos lo recortamos como un puzzle para que entrase a presión en los huecos que teníamos. Y mucha gente que tienen furgonetas de carga o que lo usan para el curro, un montón tienen tableros en el suelo y no pasa absolutamente nada. Encima de ese tablero, como nosotros, puedes pegar un vinilo y eso no es una cosa que se tenga que homologar, porque no está anclado. Tercero, técnicamente, tú puedes meter lo que te dé la gana dentro de tu furgoneta camper, con tal de que no esté anclado físicamente a las paredes o a la chapa del vehículo. Mucha gente lo que hace es que pone una cama de aquí taipón y usando cables, cuerdas o ganchos temporalmente para sujetar los muebles en la conducción. Y aquí perfectamente podrías meter una cama y un mueble del Ikea, pero esto no es una excusa para anclar las cosas mal. Aunque te estén diciendo que no puedes anclar las cosas fijas al vehículo en sí, porque si haces eso tienes que homologar, eso no significa que si no homologues que lo pongas ahí a lo loco, que conduzcas, causas accidentes. Es importante también que lo tengas anclado bien, aunque sea temporalmente, con los ganchos y todas esas cosas. También existen ahora muebles de quita y pon, que los hacen compañías de camperización o hasta los venden ahora en el Ero y Merlin. Y cuarto, para el tema de la electricidad, si habéis visto mi vídeo anterior, existen unos generadores portátiles, como por ejemplo el de Blue Yeti, que es un aparatico que te permite cargar el móvil, el portátil, una ducha de estas portátiles, bueno, muchas cosas. Y puedes comprarte unas placas solares portátiles a juego. Pero como este aparato es un aparato portátil de quita y pon y las placas solares no van ancladas al vehículo, en ningún momento tienes que homologarlo, ya que tenerlo atrás, de nuevo, es un trasto extra que tienes en la parte de atrás de tu furgoneta. Otro truquito para las luces LED, obviamente las muestras están hechas en una instalación fija, pero existen en el chino mismo, por 1,50€ o 2€, las típicas luces LED con una pegatinita que pegas, que funcionan a batería y te duran la vida. Y es una forma muchísimo más económica de tener puntos de luz en tu furgoneta sin tener que hacer una instalación y sin homologar. Quinto, hay un vacío legal, un truquillo camper, que a lo mejor no sabíais. En nuestro caso, nuestra furgoneta camper, las placas solares están ancladas fijas al techo. Así que eso significa que hay que homologar sí o sí. Pero si habéis comprado vosotros una furgoneta o tenéis un coche que tienen ya instalados en el vehículo en sí las piezas para una vaca, como este coche, por ejemplo, de aquí, que esto es parte del coche, vino así. Igual que si os fijáis ahí, hay una furgoneta que podría ser perfectamente una furgoneta camper porque es mucho más grande y ya están instalados esas piezas de ahí para meterle una vaca. Existen vacas portátiles desmontables que están creadas para anclarse a esas dos varillas, lo cual significa que si tú compras una vaca portátil, le pegas una placa solar fija a la vaca o le pones esos baúles de almacenaje en la parte de arriba, como la vaca en sí es desmontable, no tienes que homologarlo, porque de nuevo es de quita y pon. Y por último, para cocinar, podéis usar un camping gas de estos portátiles. O sea, nosotros tenemos obviamente la instalación fija, pero también tenemos el portátil para poder cocinar fuera. Vosotros tener uno de estos kits portátiles, no hace falta homologarlo, ya que es completamente portátil. Y se usan con unos cartuchos de gas, como podéis aquí. Lo malo de esto, que obviamente ayuda a medioambiental cero, porque esto te dura a lo mejor dos días y tienes que estar constantemente rellenándolo. Sí que hay gente que hace el trapicheo, que compran camping gases parecido a estos, pero que también pueden instalarlos directamente a las bombonas de gas de las grandes, las de butano de dos kilos y medio, pero personalmente no lo recomendaría, ya que si tú llevas una bombona de gas en la furgoneta, necesitas un boletín de gas y tiene que estar homologado. A ver, si la cocina en sí no está fija como la nuestra, no hay nadie que sepa que tú ahí llevas una bombona de gas. Podrías pasar la ITV sin problema, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Yo no sé si es la mejor idea ir por el mundo con una botella de tres kilos de gas butano, sin anclar, sin ventilación, porque ya hablaremos del todo el tema del gas en el siguiente apartado, porque para homologar el gas fijo hay como diez criterios. Y esos diez criterios no se puede hacer sin homologar, porque tienes que taladrar un agujero en el suelo. Así que yo no recomendaría hacerlo como una bomba de butano. Hay que aceptar las condiciones en las que estás y usar los cartuchos y así es mucho más seguro. Ahora hablemos de las instalaciones fijas. Obviamente, como podéis ver, nuestra furgoneta es una instalación fija, la cual se tiene como lugar sí o sí. ¿Qué es una instalación fija? Pues lo que dice la palabra, que todo está anclado, fijo y permanentemente al vehículo. Honestamente, creo que el tener una instalación fija, o sea, pero sin duda alguna es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el coñazo que es cada año, el quitar todo lo que acabas de hacer, quitar, poner, quitar, poner, y que todo no esté bien anclado y que esté todo en plan por ahorrarte que los 600 pavos de la homologación, ya que vas a invertir un pastizal en tu furgo, en tu cama, en tu lalalá, y si especialmente vas a usar la furgoneta periodos largos de tiempo, jopé, asume y punto, ¿sabes? Homologa. Hacer una instalación fija te permite meterle ventanas, meterle todas las claraboyas que te dé la gana, agujerear tu furgoneta como un queso suizo, te permitirá anclar muebles, entonces puedes tener muchísimo más almacenamiento superior. Y este proceso también te va a permitir quitar la mampara que tenéis en la furgoneta, que si no homologas, no puedes quitar la mampara. Te permitirá también hacer un espacio fijo para un baño o para una ducha, poder tener los depósitos de aguas grises por debajo de la furgoneta en vez de dentro, que nosotros en nuestro primer vehículo teníamos el depósito de aguas grises y el limpio arriba y, chicos, quita muchísimo espacio y es importantísimo el espacio en las furgos. También te permite cambiar los asientos, poner asientos giratorios, añadir asientos, poner placas solares fijas, todo fijo, bueno, que mucho mejor. Vale, ya habéis decidido que vais a hacer una instalación fija y hay que homologar. ¿Y ahora qué? Esto, chicos, o sea, es que no lo podría repetir más, no podría decirlo más alto. Lo más importante y lo más imprescindible es que contrates a tu compañía de homologación antes de empezar la camperización. Porque, a ver, las compañías de homologación todas básicamente hacen lo mismo. Todos van a coger una información, te van a hacer un proyecto técnico, te van a dar boletines y te van a dar toda la documentación y todo el papeleo que tú necesitas para cambiar tu furgoneta a un furgón vivienda. Dependiendo de la cantidad de cosas que vayas a homologar, asientos giratorios, ventanas, bla, 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 al igual que si vas a necesitar boletines de electricidad, de gas o de taller, el proyecto de la homologación costará un precio u otro. Pero una vez esté acordado ese precio con tu compañía de homologación, es un precio cerrado. Este precio es un precio pack, es un precio fijo. Que tú le estés dando el coñazo durante nueve meses haciéndole preguntas, como nosotros, en el proceso de la camperización, está incluido en el precio. Así que, como hay que homologar, sí o sí, es un aro por el que tenéis que pasar, ¿por qué vas a contactar tu compañía de homologación después de haber camperizado y pagar los 700 o 800 euros que son? Para eso los contratas antes de la camperización y durante todo el proceso tienes un asesoramiento incluido en el precio. Y por eso nosotros estábamos encantados con Foro Homologar. Lo que me abuelo mucho de ellos es que respondieron a todas nuestras preguntas, no me llamaron pesada ni una sola vez y nosotros homologamos en junio, en verano y tardaron menos de 25 días en mandarnos todo el papeleo y la documentación. Que en ese momento nosotros conocíamos un par de personas que también estaban haciendo el proceso de homologación y tardaron más de mes y medio. Y aparte de eso, pues es que es una compañía pequeña, ¿sabes? Solo son entre 4 y 7 trabajadores. Y no sé, ¿ya qué vas a homologar? Porque homologar, de nuevo, todos hacen lo mismo, pues me parece más guay elegir una compañía pequeñita que te va a dar un trato mucho más personal y estar dándoles el dinero a ellos que una compañía donde tienen 50.000 personas y ni te cogen el teléfono. Si estáis interesados en saber un poco más, de nuevo, pondré el link abajo en la descripción y si usas ese link te darán un 5% del descuento en vuestra homologación. Podéis contactarles sin compromiso aunque no pilléis con ellos, no pasa nada. Vosotros spamearle con mensajes que os responderán seguro que son unos encantos. Y ahora es cuando entra la taquicardia porque no sabes ni por dónde empezar. Hay tantas reglas, hay tantas pautas, hay tantas cosas que seguir. Ay, ¿y si lo hago mal? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tornillos uso? Yo estaba igual, estaba cagada. O sea, no quería camperizar en España por todo el proceso de la homologación. Y en verdad, chicos, os lo prometo, es que lo prometo es muchísimo más fácil de lo que pensáis. Y por eso, ahora os voy a explicar paso a paso todo lo que tenéis que hacer para homologar. Así, de forma fácil para que lo entendamos todos. Importantísimo, no puedes instalar cualquier claraboya o ventana. Créeme que lo he preguntado, ya que yo estaba aquí todo ilusionada porque pensaba que podría hacerme una claraboya casera de estas enormes de ventanal para poder ver las estrellas por la noche. Nanay. Las claraboyas estándar que compras en cualquier tienda camper son de 40 por 40 o por debajo. Superior a ello, tiene que tener el código 43R. Y luego, si la claraboya es eléctrica, como esta de aquí, que tiene un extractor y tiene un sistema eléctrico dentro de extractor y ventilador, también tiene que tener el código 10R. Y algo muy importante que se le olvida mucha gente hacer es sacar fotos de la claraboya antes de instalarla. Ya que cuando hagas el proceso de homologación, te pedirán una foto de la pegatina de la claraboya con esos códigos y a la hora de instalar cualquier claraboya, acordaros que no podéis cortar las vigas en sí de la furgoneta. A ver, que para mí es lógico, ¿no? Que no cortes la estructura de tu casa. Pero hay gente que a lo mejor se le pasa. Así que si no te entra la claraboya, lo siento, cómprate otra. Mi pareja, Smeila, ahora mismo está súper ocupada, así que voy a intentar hacer yo la grabación y tal yo solita. Así que perdona si el ángulo es un poco así, movedizo. Si tu furgoneta camper tiene una mampara y la queréis quitar como nosotros, solo lo puedes hacer si la homologas o lo conviertes en un furgón vivienda. Si vas a tener una furgoneta camper sin homologar, esa mampara no está permitida quitarla, ya que es por seguridad. Nosotros quitamos la mampara y construimos esta pared de aquí. En el caso de la construcción, nosotros obviamente lo hemos hecho súper fuerte, pero por nosotros, ya que queremos que esto sea un espacio seguro, que si pasa algo en la furgo y hay un accidente, que no se cuelen las cosas y se rompa todo y nos mate. Pero técnicamente ni te piden que uses materiales específicos, ni te dicen de hacerlo de ninguna forma específica, solo que esté anclado bien. Es anclado bien, lo haces tú como te dé la gana. Ahora para el anclaje de todos los muebles. Esto, de nuevo, es por tu propia seguridad y nadie en el proceso de homologación van a estar físicamente ahí para ver lo bien o mal que se han anclado las cosas, ya que solo ven la parte de afuera. Con Foro Homologar y seguramente en otras compañías también, nos recomendaron que los tornillos que usásemos para anclar las cosas fuesen un mínimo de 4 centímetros de longitud, dentro de lo que se pueda. Y obviamente, sujetos y anclados de forma fuerte al chasis. ¿Cómo? Pues nosotros tenemos unos rastreles los cuales hemos anclado al chasis del vehículo usando unos tornillos de metal. Por encima está todo el friso. Sacamos fotos de todo este proceso para saber exactamente dónde estaban los rastreles taladrados a las vigas de metal y así, cuando nos pusimos a construir estos muebles, sabíamos dónde estaban los puntos de anclaje de los rastreles. Este mueble no está anclado solamente al friso. Este mueble está anclado específicamente en 4 zonas que es donde están los 4 rastreles taladrados al chasis. No sé si me explico. Y sé que me repito 50.000 veces, pero es que de nuevo, el que esté fuerte y el que esté bien anclado es por ti. Pero no se estreséis por la homologación de qué tornillo he usado, cómo lo he hecho, tal y cual, porque la pasas igualmente. A lo largo de estos años en YouTube, Instagram, mucha gente me ha pedido consejo y tal y yo he visto unas furgonetas, o sea, que no tengo ni idea ni cómo siguen funcionando, unos destroces absolutos de peña usando tornillos de un centímetro del chino para sujetar un armario superior de 60 kilos. Otro de los criterios es que no haya aristas punzantes, o sea, que no haya nado aquí, que te vaya a matar y hacerte daño. Nosotros sí que hemos lijado las puntas de todo porque sí que es cierto que en un espacio tan pequeño pues te das golpes con todo y es mejor pues que no todo esté muy punzante, pero legalmente el requisito que te piden creo que es algo ridículo en plan que esté curvado un milímetro o algo. De nuevo, nadie lo va a mirar. Eso no quita que no tengas que hacerlo. Yo solo os estoy intentando quitar el estrés de encima del proceso de la homologación. Ahora salgamos fuera para hablar de las placas solares. Para el tema de las placas solares puedes instalar las placas que te dé la gana y también puedes anclarlas de la forma que te dé la gana. La mayoría de la gente o las pega directamente con Sicaflex. Nosotros hemos decidido pegarlas con cuatro anclajes que eso permite que la placa solar respire y nosotros hemos pegado y anclado con tornillos las placas. Lo importante en este proceso es que esté bien anclado y que estén pegadas de forma segura, sea de una forma o de otra. Otra cosa muy importante es que no deben sobresalir por lo que es las dimensiones en sí del vehículo. En nuestro caso, si os fijáis, la furgoneta es una Ford Transit, lo cual significa que es mucho más ancha de aquí y más estrecha por arriba. Se va curvando. ¿Eso qué significa? Que aunque nuestra furgoneta sea 1,75 de aquí a aquí, en el techo solo mide 1,40 y nuestras placas solares fueron de 1,48 m. Y aunque si os fijáis, sí que sobresalen un poco por el techo, como no cambia la anchura en sí del vehículo, porque no sobresalen de la anchura, se puede instalar así. Lo que te pide la compañía de homologación para homologar las placas solares es una foto de la placa solar instalada que tenga un certificado CE. Eso no lo confundáis con el CE de China Export. Que la peña en China es que son muy listos, tío. Y tú compras algo de AliExpress y pones CE, pero no significa certificado europeo, significa exportación de China. Tener cuidado con ello. Y, al igual que con las caraboyas, aseguraros de sacar una foto de la pegatina antes de instalarla. En la ITV no van a físicamente mirar si tu sistema eléctrico a 12 voltios está instalado correctamente o no. De la misma forma que cuando vas a la ITV normal y corriente no te están viendo lo bien que funciona el motor. Solo están mirando los requisitos necesarios para hacer la homologación. Y cuando tu compañía de homologación te está dando todos esos papeles y te están dando un certificado diciendo que están correctos, dan por hecho de que lo están. Y por eso, como tu compañía de homologación va a afirmar de que todo está correcto, ellos son los que tienen que verificar que está bien hecho. Antes de hacer tu instalación tienes que hacer un diagrama de tu sistema eléctrico. En nuestro caso lo hizo Smile y antes de instalar nada se lo mandó a formologar. Ellos lo miraron, se lo mandaron al electricista de turno y que toda la instalación era correcta, que el cableado era el tamaño adecuado, que los cables tenían los grosores adecuados, que no nos faltase ningún fusible. Bueno, que todo lo que a lo mejor se te olvida o que necesites, ellos van a confirmar si lo tienes bien o no. Que así puedes evitar los errores antes de la instalación. Al igual que la placa solar, todos los productos que vayas a instalar en tu furgoneta camper, que sean eléctricos, necesitan tener el certificado europeo, el código este CE. Tendrás que sacarle fotos a todo para mandárselo a la compañía de homologación. Así que en el proceso de la instalación aseguraros que habéis sacado las fotos previamente, ya que créeme que sacar una foto en la parte de atrás de la bombona de agua una vez instalada es mil veces más difícil que antes. Ahora, para la calefacción estacionaria. Es un tema que la gente tiene opiniones muy polarizadas. Nosotros, si os fijáis, hemos instalado una calefacción estacionaria dentro de la furgoneta que nos permite tener calefacción dentro que si os fijáis, de nuevo, perdón a los ángulos, chicos. Aquí, vale, tenemos una rejilla por la que puede salir el aire caliente a través de este tubo de aquí. ¿Cómo hace eso? Lo hace con eso de aquí, que es una calefacción estacionaria de Autotherm. ¿Qué pasa? A ver, que esto es la hostia. O sea, las calefacciones estacionarias son lo mejor porque en invierno puede tener un montón de calor y no depender de la luz solar, ya que funcionan a través de unos tubos que pasan por debajo de la furgoneta y chupan el depósito del diésel. Bueno, hasta ahí llegamos. Producto fantástico. Pero, ¿qué es el problema con el tema de la homologación de este producto? Pues que necesitan otros códigos, aparte del código C de todo producto eléctrico, necesitan un par de códigos más. El 10R122, no sé qué, bueno, lo pondré por aquí. Y esos códigos pues verifican, certifican cosas de seguridad de que no se te va a quemar la furgoneta. Y desafortunadamente solo pasan esos requisitos dos o tres compañías, que son la de Autetern, Huevasto y creo que, creo que ya está. Creo que alguna más, pero no me acuerdo ahora mismo. El caso, que estos productos cuestan entre 500 y 700 euros. Solo la calefacción estacionaria, que luego si quieres el boiler de agua caliente a juego, 1.400. Y la única forma de legalmente homologar una calefacción estacionaria es con la calefacción de estas marcas, ya que son las únicas que tienen los códigos en la pegatinita. ¿Cuál es la alternativa? Pues mucha peña se compra las calefacciones estacionarias chinas, como las llaman, básicamente del AliExpress, que cuestan entre 100 y 200 euros, o sea, literalmente una quinta parte. Hacen exactamente lo mismo, pero no están verificados. Por eso, no se pueden homologar. ¿Que la gente lo hace igualmente? Pues sí. Que la gente lo instala y luego lo quita antes de la ITV. También. He visto esta peña ponerlo, comprar ilegalmente las pegatinas del Webasto o del Autotherm para así poder homologarla. A ver, está claro que yo no estoy diciendo que hagáis estas cosas, pero me parece muy importante mencionar que estas opciones existen, que la gente lo hace, que es totalmente ilegal. Pero de nuevo, ¿por qué quieres comprarte por ahorrarte 500 pavos una calefacción estacionaria china, que literalmente su función es coger diésel y hacer una combustión con llamas para poder tener calefacción dentro? es una cosa, aparte de súper difícil de instalar, que es súper peligroso. Y si te están diciendo que las chinas no se pueden homologar porque no pasan los reglamentos y regulaciones de seguridad de la Unión Europea, ¿cómo se te ocurre meterlo? Y luego, encima, ¿cómo se te ocurre meterlo y mentirle a tu compañía de homologación poniéndole una pegatina de otra marca? El que va a sufrir eres tú. El día de mañana que tú tengas un accidente porque te explota la furgoneta y tú seguro se da cuenta que ha sido a causa de un producto no homologable, pues adiós seguro y adiós furgo. A ver, que también estamos hablando de extremos totales, no conozca a nadie que se le haya explotado. Acaba siendo el mismo producto. Pero bueno, que me dices que vas a poner una nevera que no tiene CE y vas a hacer así trapicheos, vale. Pero este producto en particular que trabaja con gasolina no me arriesgaría ni de coña. Fin de sermón sobre calefacciones estacionarias. Y una vez tengas toda esta información lo último que tienes que hacer es pesar el vehículo. De nuevo, nosotros antes de empezar el proceso de camperización ya estaba cagada con el tema del peso. Como sabíamos que íbamos a hacer una camperización bastante gorda y todos los materiales la mayor parte son del punto limpio, no es pino o cosas así muy light y muy poco peso. Muchas cosas pesan como está en cimera es madera maciza. El baño también, todo madera, madera, madera. Y en verdad no es para tanto. Si esta furgo ya ves lo que le hemos metido, pesó creo que 600 kilos más para haceros una idea. Así que respirad y relajaros, no os vais a pasar del peso. Nuestra furgoneta que es una L2H2 que de caja tiene 3 metros 20 y como un 85 de alto pesaba 1950 kilos y después del peso final 2500. Así que cero estrés. Para poder pesar correctamente vuestra furgoneta y darle esa información a tu compañía de homologación es muy importante seguir ciertos criterios. Primero, tenéis que pesarla vacía. Es decir, sin plato, sin vajilla, sin cojines, bueno, cualquier cosa que no sea anclado y cosas fijas del vehículo en sí como las cortinas, etc. Segundo, tenéis que pesarla sin conductor. Tercero, has de pesarla sin la bombona de gas si vais a incluir una. Cuarto, el depósito de aguas limpias tiene que estar lleno y el depósito de aguas grises o sucias tiene que estar vacío. Y por último, tienes que pesarle con un tanque lleno de gasolina. Y hay varios sitios donde podéis pesar vuestra furgoneta. Técnicamente, no tiene que ser un papel oficial ya que, de nuevo, si tú le estás dando el peso equivocado a la compañía de homologación, ellos están haciendo todo el papeleo y te ponen un peso, vas a la ITV y es otro, el que la caga eres tú. El que tiene que volver a ir a hacer la ITV eres tú. Así que se trata de tener el peso correcto en un papel certificado con ello. Nosotros fuimos a la ITV para ver cuánto nos costaba pesarlo y costaba como 30 pavos, tío. Me parecía una barbaridad. Pregunté por Instagram dónde le había pasado a la gente y me comentaron un montón que le habían pesado en las cooperativas que a veces ahí te lo hacían gratis o si no pagabas un par de euros. También existen unas básculas gratuitas en la mayoría de las ciudades. Desafortunadamente, la báscula pública de todo Castellón estaba en Villarreal. Y nosotros, al final, optamos por ir a una chatarrería ya que suelen pesar los vehículos llenos de metal y cosas y lo pesan así al granel. Fuimos súper majos, les ofrecí dinero, no lo cogieron, así que lo hicimos gratis. Que por cierto, si sabéis alguna otra forma en la que podéis pasar vuestro vehículo de forma gratuita, ponedlo en los comentarios. Qué fijo que va a ayudar a mucha gente porque somos aquí toda una pandilla de rácanos y tacaños. Bueno, y todo esto es la información que necesitas para hacer una homologación básica. Los precios cambian entre compañía y compañía, pero en verdad todos más o menos lo mismo. Y con esto es completamente suficiente. Pero si te estás complicando la vida como nosotros y quieres también meterle una instalación fija a gas, también quieres tener un sistema de electricidad de A220 para cargar el portátil y secadoras de pelo y estas tonterías y fijadas, aparte del proyecto de la homologación, también vas a necesitar unos boletines eléctricos y de gas. Para conseguir el boletín de electricidad tienes que mandar lo mismo que lo del 12 voltios, sacarle fotos a todos los productos eléctricos que se vea el certificado europeo en la pegatina. También hay que mostrar dónde está todo el sistema eléctrico y dónde y cómo está anclado la batería auxiliar que tiene que estar anclado en dos puntos. Nosotros lo tenemos anclado con una cinta de esas de aluminio y lo último que también tienes que añadir es un magneto térmico. ¿Qué es esto? Pues ni idea. Smile me ha dicho que básicamente es una palabra pija para el interruptor principal como los que tienes en casa. Y ya está hecho el boletín. Pagas y punto. Suele rondar entre los 70, 95 euros y por ahí por boletín. Pero bueno, las cosas cambian que ahora con todo el tema de la guerra COVID y tal todos son precios desorbitados. Ahora por el boletín de gas. Que esto nos confunda con tener gas en la furgoneta. Si tú tienes un camping gas portátil con el típico cartucho no pasa absolutamente nada ya que es una cosa portátil que no está anclada ni fija en vuestra instalación. Si vais a hacer una instalación fija de gas como la nuestra en la que el fogón en sí está anclado pegado y funciona a base de una botella de butano necesitaréis el boletín de gas. ¿Cómo se consigue este boletín? Pues de nuevo pasando por varios aros y siguiendo ciertas pautas. Estos puntos que te están pidiendo para hacer la homologación te vendrían muy bien de seguir aunque no estés homologando y vayas a tener una botella de butano. De nuevo por temas de seguridad que todo esto es por temas de seguridad aparte de la burocracia y el papel le va a pagar dinero. Os voy a enseñar nuestra instalación para que veas lo que tenéis que seguir. Primero necesitas tener un espacio herméticamente sellado para la botella. Tienes que poner pues butilo o cualquier cosa que haga que cuando se cierre la puerta que todo esté bien sellado. Segundo hay que tener un salto que yo no tenía ni idea de lo que era un salto pero hay que tener un salto de por lo menos 5 centímetros a la entrada de la caja. Es decir le pones un trozo de madera que por lo menos tenga 5 centímetros de altura no sé por qué tendrá alguna lógica pero eso es lo que hay que hacer. Tercero la botella en sí tiene que estar con dos puntos de anclaje. Pero una cosa muy importante acordaros a diferencia de cómo anclas la batería auxiliar es que estos dos puntos de anclaje tienen que ser de fácil acceso es decir no está permitido que ancles algo y que necesites pues una herramienta o algo para abrirlo. Tienes que poder abrirlo de forma fácil y sin herramienta. Si tu instalación de gas como el nuestro solo tiene un producto fijo como el fogón de la cocina el tubo flexible no puede superar el metro y medio pero si quieres instalar varias cosas rollo un boiler una nevera trivalente eso te va a forzar a hacer el sistema con tubos de cobre o sea tienes que hacer una cosa soldada que fijo que mucha gente no sabía esta última cosa que se tiene que hacer para poder conseguir el boletín de gas. Si os fijáis aquí hay una rejilla y debajo de esta rejilla hay un agujero más o menos tiene unos 2 centímetros de diámetro cuando tú tienes una botella de gas de este tamaño tienes que por obligación ventilar el espacio donde esté la bombona de gas y ese agujero que taladres tiene que tener un mínimo de 2 centímetros de diámetro ¿y por qué digo que la gente la caga mazo? porque mucha gente no es consciente de que tiene que taladrar un agujero justo donde tiene la bombona de gas puede que depende del posicionamiento de tu cocina pues justo debajo no puedes taladrar porque está el paso de ruedas porque está el depósito de diésel yo que sé lo que tú quieras así que es súper importante aseguraros que tenéis un espacio para taladrar un agujero decentito para poder ventilar la zona hermética de la botella de gas si tu botella de gas es más grande que la nuestra que la nuestra es de 2,7 kilos y es más grande el agujero tiene que ser más grande no me acuerdo ahora mismo tamaños pero bueno lo pondré por aquí para que lo sepáis y obviamente ese espacio tiene que estar todo sellado con silicona como tú quieras todo bien cerradito y en el proceso de la amalgación te pidieran fotos de todo así y el agujero no puede estar cubierto ahora toca la parte divertida el papeleo pero no os desesperéis que ya casi estamos primero tendrás que sacar varias fotos del exterior del vehículo incluyendo la parte de arriba y los bajos tendréis que también mandar varias fotos generales del interior del vehículo sin las cosas fijas es decir pues sin tus plantitas que si los cojines cortinas etcétera y si como nosotros tienes un mueble convertible de cama salón es importante sacar una foto en ambas posiciones también tendréis que sacar fotos de la pantalla de indicadores que si no tenéis una pues no hace falta fotos claras de todos los marcadores de ventanas y claraboyas fotos de todos los productos eléctricos mostrando los marcadores CE y los otros marcadores necesarios en el caso de las calefacciones estacionarias etcétera tendréis que mostrar fotos de cómo va fijada la batería auxiliar y dónde os pedrán también imágenes de la instalación de la gas de butano donde se ve el salto que la caja sea aislada y bien sellada que se vea la rejilla etcétera si has instalado tomas exteriores de agua o de 220 también tendréis que sacarle fotos al instalar claraboyas y placas solares cambias la altura del vehículo así que tendrás que medir tu vehículo desde el suelo al punto más alto nuevo también necesitarás el ticket del pesaje necesitarás mandar el diagrama de tu sistema eléctrico al igual que un dibujo puede ser lo más cutre que tú quieras básico del diseño de la furgo para que ellos sepan dónde va cada cosa y por último tendrás que rellenar un formulario detallado donde pones todos los materiales usados dónde van las cosas información general que es fácil de rellenar y ya está no se necesita nada más ahora solo tienes que pagar una pasta una vez tengas ya todos estos papeles se los mandas a tu compañía de homologación y en nuestro caso en menos de 25 días nos mandaron por correo el proyecto técnico un taco así de grande que explica básicamente todo lo que has hecho en tu furgo si haces una instalación a gas también te proporcionarán un boletín de gas precio extra al igual que si haces un sistema a 220 te darán un boletín de electricidad como en la mayoría de los casos las camperizaciones las hacemos nosotros es decir personas particulares levellos de la vida que no tenemos dinero para pagarle a otra persona camperizar se necesita un certificado de conformidad o sea un certificado de taller como nadie lo ha hecho en un taller lo estamos haciendo nosotros la compañía de homologación pueden proporcionarte con un certificado de conformidad de taller que de nuevo es otro papel que pagas por separado para decir que está al nivel profesional de taller ellos te mandarán una carta así de tocha tú vas a la ITV con eso y ya está ¿cuál es el problema de la burocracia en España? pues que en la ITV no puedes pedir cita previa hasta que no tengas todos los documentos así que desde que terminas la camperización pasan 25 días cuando te dan los papeles de la homologación por fin tienes los papeles con esos papeles vas a la ITV para poder tener permiso de pedir cita previa que eso se hace en el mismo día la ITV te da cita previa si tienes suerte como nosotros nos la dio literalmente en 4 días esa es la cantidad de gente que sé que estuvieron un mes o dos meses esperando a la cita de la ITV así que pides la cita previa con toda la documentación de la homologación ellos lo cogen todo lo escanean se lo quedan y el técnico de turno es el que lo chequea y lo mira todo para que lo tengas todo en orden el día de la ITV y básicamente pasas dos ITV nosotros primero pasamos la ITV normal y corriente donde te miran los frenos los humos los gases bla 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 y si esa la pruebas te viene el técnico de la ITV para la homologación del vehículo para el cambio de furgoneta a furgón vivienda en nuestro caso el tío estuvo 5 minutos sacó 4 fotos y nos dio un tic porque de nuevo si tú tienes el proyecto técnico de la compañía de homologación asumen que todo está bien solo están verificando que si tú has puesto que tú tienes una calefacción estacionaria de autoterm pues que no sea de otra marca que si has dicho que has instalado tres claraboyas pero has instalado cinco que esté todo homologado y ese mismo día si la pasas te dan la pegatinita y una ficha técnica nueva con todos los cambios fijos hechos a la furgoneta un tip o un consejo que os doy para el tiempo de espera entre que termines la camperización te llega el papeleo ITV bla 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 que fácilmente pasan entre uno a tres meses de A a B pero durante este tiempo si te lo montas bien puedes ir haciendo cosillas nosotros mandamos todo el papeleo de la homologación antes de haber terminado la camperización al 100% porque el pintar la parte adentro de la furgo el ponerle pomos el hacer los cojines caseros el hacer las colchonetas crear la pantalla del proyector coser los oscurecedores de las claraboyas taladrar los tarros de la cocina bueno cualquier cosa así pequeña los detalles los remates finales que con la tontería puedes estar un mes haciendo remates pues en vez de mandar todo el tema de la homologación al final 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 puedes hacerlo cuando esté 95% hecha a ver obviamente todas las cosas fijas todas las cosas que necesitas homologar lo mandas y mientras esperas esos 25 días pues como nosotros estás pues poniendo el remate de silicona poniendo los imanes taladrando los embellecedores porque a ver el peso que va a añadir a lo mejor son 500 gramos y mi segundo consejo para el tema de la ITV es que por ejemplo nosotros que estamos en Castellón tuvimos mucha suerte y entre el día que fuimos para pedir cita tenían un hueco dentro de 5 días pero amigos o conocidos o peña que me contacta a través de Instagram me habían comentado que por ejemplo en Valencia había una espera de mínimo un mes a 5 semanas así que os recomiendo si tenéis una ciudad o pueblo cercano a donde estáis que vayáis a esa ITV ya que seguro que tarda una tercera parte del tiempo obviamente deberías ir a la ITV más cercana porque técnicamente tu vehículo no es apto para la conducción pero bueno en nuestro caso en vez de ir a la ITV de Castellón de la Plana va a ser la ITV de Almazora que está a 5 minutos que si vais con prisa a lo mejor se adelanta un par de semanitas ¿cómo os quedáis? ¿tenéis alguna duda o cuestión? si es así escribirme un comentario abajo y haré todo lo posible por responder y sacaros de dudas pero os juro chicos que es que no es para tanto espero que este vídeo lo habéis disfrutado y que os haya dado un poquito de paz interior ya que a mí me hubiese encantado haber visto un vídeo así antes del proceso porque yo era la primera que estaba súper estresada aquí está el fin del vídeo nos vemos un par de semanitas ¡chao chicos!